17 de diciembre de 1912 Julieta, me voy del bungalow Hola cariño, ya sabrás lo que me impida A través de estas líneas quiero decirte que voy pila Contigo viviría la vida y te compraría la Gucci Pero el Romeo está que no tiene ningún sushi Gucci, I'm sorry por hacerte coger guagua Por no tener un medio, ni pa' arrestar un paraguas Ni pa' carro, ni pa' agua, ni pa' lo que tú anhelas I'm sorry por fumarme tu cigarro y por la muela I'm sorry por la espera y no sé que has tenido una pieza Disculpa, no he podido levantar cabeza No te dé prima princesa, yo te quiero un montón Pero eso no me da ninguna imitación de Louis Vuitton Mami quiere Gucci, I'm sorry Mami quiere verse anga, I'm sorry Mami quiere cosas, I'm sorry El país está malo Mami quiere Gucci, I'm sorry Mami quiere verse anga, me quiere Mami quiere cosas, me quiere El país está malo La música nos paga y eso es lo mío Mami nos divorciaremos por la economía de Miami Del negocio ni me hable, que no estoy partado No puedes cacharme que estoy enfocado en el Grammy Voy cruzando el río, sabes que te quiero Con dinero sí, sin dinero no soy rey ni cuero La he pasado mal, alguien me ha embrujado Hay un muerto oscuro aquí, muere Ahora va, estoy empantalao Voy a reclamarle a quién Mira, me voy a la madre de los billetes de a cien Si todo estaba bien, ni se notaba que había rojo Mi lady, el sistema que ha conmido el toco Este país es de loco, más gente con traje Tremendos pasajes, sin más me despido Que les cuento este dramaje, cupido Hay una compañía de chantal de bebé Mami quiere uchi, negere Mami quiere verse hangar, negere Mami quiere gozar, negere El país está malo Mami quiere uchi, negere Mami quiere verse hangar, negere Mami quiere gozar, negere El país está malo Mami quiere uchi Mami quiere verse hangar Mami quiere gozar El país está malo Mami quiere uchi, negere Mami quiere verse hangar, negere Mami quiere gozar, negere El país está malo Mami quiere uchi, negere Mami quiere verse hangar, negere Oye, que el país está malo Que este país es de loco Pa' verte con traje Tremendos pasajes Me despido, que no estoy perte de dramaje Mami quiere verse hangar, negere Mami quiere verse hangar, negere